Entonces, yo lo único que le puedo recomendar, si me preguntan, porque para eso también formo parte de un partido político, es simplemente que no escuchen al sanchismo. Presidenta, estamos en directo para más vale tarde. ¿Pactaría entonces con Vox, presidenta? ¿Cómo que pactaría? Hombre, yo ahora mismo estoy gobernando en solitario y en libertad y respeto que Mañeco intente hacer lo mismo, pero en caso de tener que buscar pactos, yo preferiría siempre pactar con aquellos, ya lo he dicho en algunas ocasiones, que están en contra de aquellos que se muestran, por ejemplo, Ortega Dara, a partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España. Yo con el sanchismo no pactaría. Sancher se ha visto la abstención hace unos minutos, pero dice que hay que hacer un cordón sanitario a Vox en todas las autonomías. Pues yo con el desastre no pacto, así que yo con el sanchismo no pactaría.